como estan señores bienvenidos de vuelta weon volvimos estamos vivos como estan chat? oye tengo que cerrar el baño de atras que desubicado weon no ando weando hola chat tanto tiempo weon como estan todos bienvenidos de vuelta weon que voy a caer mas chica en la casa no no esta tan chica weon quieren que le haga un tour? miren ok escuchenme house tour quieren house tour al toque? weon hay que ir viendo como vamos a ir decorando la pieza weon literal me cambié ayer ayer onda ya estaba todo acá metido ordenamos un poco y hoy día como que terminé de... literal hice recién el setup el setup esta armado onda recién recién ok quieren house tour? ok ya vamos entonces quieren que le muestre el house tour? voy a ver si me funciona la tecnica que tengo me meti con dos cuentas distintas al discord ok necesito ver si funciona monitor doble discord se picó doble discord se picó a ver aca me desmute soy yo 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 a ver ahi no funciono esa 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 ay si ay si 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 ok lo macho lo que puedo hacer a ver a ver espere a ver espere ahi me escuchan bien? estamos bien? bien también igual oye a mí o teclado no teclado con fans y gustos acá están ustedes ¿Qué, chat? ¡Está mi rey, güey! Oye, que lo extrañé, cabrón, culiao, güey. Tenía calidad de ganas de estribillar. Pero es huevo, güey. Estaba chato. Me quería puro sentar en el PC, concha tu madre. Está como tu Sara. Ok, chat, vamos a ir con el house tour. Me cambié de casa hoy día. Estoy más mino igual. No sé si están cachando. Me corté un poquito el pelo. Ando desde la CRI MJ. No ando, güey, ando. Buen medio, ¿vieron? Ok, vamos con el house tour un poquito. Acá está el Broky. Broky la pata. Muy bien. Ya, ok. Todavía está un poquito desarmada, así que no me pidan tanto, güey. Hay un aire acondicionado acá tirado. Pero acá empieza la huevo. Acá hay una hueva para limpiar. Pum, prendemos las luces. Está desarmado porque hoy día me limpiaron este sillón. Que claramente no sirvió de nada. Porque tiene medados de perro. Valió pico la hueva. Me cagaron. Valió peño, güey. Voy ordenada acá un poquito. Pero miren el lugarcito que tenemos acá para hacer un IRL. IRL cocina. IRL acaba hueando con los cabros. Andamos pensando en meter un... No sé qué piensan ustedes. No los puedo leer igual todavía. Qué rabia no pueden leer el chat, güey. Pero... Estamos pensando en meter un IRL hueando. Modo Guitar Hero, güey. Su rock band. A ver, espérenme. Déjenme ordenar esta hueá. Eso sí, el sillón me cagó, güey. El sillón porque el sillón iba para el otro lado. Entonces me quedó un oído ahí al medio. Voy a tener que rellenar con una almohada. Pero acá está la cocinita, güey. Bonita la hueá. Aesthetic. La quiero dejar bien aesthetic. Está más o menos ordenado. Pero bueno, eso es lo que se puede llegar ayer, güey. Para llegar ayer fuera, güey, está clean. Pero acá tengo mi cocinita, güey. Podemos hacer unos buenos IRL acá, cocinando, güey. Con algún invitado especial, un cantante, güey. Jordan 23. No, Jordan está afunado. Crie B.J. Si quiere venir a hacer un IRL acá, le metemos bueno. Acá, la sala del setup. Que está la pura zorra también. Obvio que sí. Pero chiquitita, humilde. Vamos a tener que ver. Bien cómo va a decorar. Oh, acá me puedo ver. Es como un pop. Mira, un pop de pichula. Vamos, estoy chocando. Vamos, chocando. Capulaculeado. Degenerado. Entonces, acá está mi humilde setup. Esta va a ser la pieza del setup. Vamos a tener que ver. Esta guaya creo que la voy a sacar porque es muy grande. Yo creo que acá te... Mi idea era poner como un silloncito acá, chico. Un silloncito muy chico que entran dos personas. No sé qué opinan. Por si te habíamos invitado o algo así. Pum, silloncito. Unas repisas culeadas. No sé, unas repisas por acá o acá. Mis poleras de los equipos. Iluminaditas bonitas. No sé. Algo tenemos que andar viendo, güey. ¿Qué opinan de este contenido? Lo acabo de preparar. Pero, puta, la sala de streaming igual es chiquitita, güey. Pero se hace lo que dice, güey. Un puff. No es mala, pero igual se ve muy humilde un puff. El setup lo tuve que cambiar. La cámara ahora sí que ha echado un tap por el otro lado. Porque antes la tenía para la izquierda. Igual me tiene un poco tilteado esa güey. Pero... ¡Ojo! Llegó el trend del hype para que se suscriban, hermano. Para que os hagamos la 2.000 sub. Muestra la tulida. Entonces, seguimos. Me viene un depa de dos baños y dos piezas. Para tener mi piecita para el stream, güey. Porque ahora puedo dormir feliz en la cámara. Ok. No voy a liquear la cámara. O sea, la pieza. Broky. ¿Te gusta este tour? Dame la pata. La pata. Esa, mi compadre. La otra. La otra. Sí. Échate. Broky. ¡Bang! ¡Bang! ¡Muy bien! Te moriste, compadre. Vuelta. Vuelta. Esa, compadre. Pata. Listo. Ándate. Y acá está el baño para los invitados. No ando, güey. Ando. Solo a tu vieja. Me la ando culiando. Esa. Entonces, acá tenemos, güey, que me sobraron puras shitcoins. Que se las vamos a regalar al pelado. Las shitcoins se las regalamos al pelado. ¿Cómo están, chat? Es que me tilté un poquito no leyeron el chat, güey. ¿Cómo están acá? ¿Están pasando bien, güey? No estoy escuchando. No estoy escuchando el ruido. Muestro la sábana. Ok. Ahora vamos a la cama. La cama, como vieron, que limpié el sillón. El sillón está húmedo, por si acaso. El sillón está húmedo. Por eso está tan negrito. Está húmedo. Está mojado. Pero no pudieron limpiar esta hueá, güey. Está todo meado, güey. Por la Luciana. La doy la con y nunca limpiamos esa hueá. Queda la pura caga, güey. Pero la cocina me gusta. La cocina está estética. Está ponjo. Está ponjo. Esta hueá la dejamos ahí llena de cositas. Tiki, tiki. ¿Cachen? Parece un departamento de un hueón maduro. Acá, el spot de la chanchería. Obviamente, bien alto para no llegar. Basurero todavía no tengo porque el otro basurero estaba muy asqueroso, así que lo dejamos ahí. Hoy día, Valentina se la jugó y cocinó las medias fridas con salsa, güey. Otro level. Valentina, una diosa. Una diosa egipcia. Me comió unas papitas con los cabros. Ok. Como limpié el sillón, también limpié la cama, güey. Está el colchón todo mojado, así que está así. Está pelado. Está pelado. Ahí está el baño del Broky. Está pelado, pero esta es la piecita. Acá le metemos un poquito de... Aire acondicionado, güey. Súper privilegiado. Aesthetic. Esto, igual, está todo pelado. Obviamente voy a tener que decorar mucho mejor, pues, güey. Ahí está mi compadre Citripio, güey. Está para la caga. Está llena polvo, igual, también, ¿eh? Mi compadre Citripio acá está para el pico, güey. Citripio nazi. Está mi rey. Estaba conchete madre. Tengo una tele que no tiene patas, también. Uy, acá está la terracita, pues, güey. Con unas medias del Broky. Putas vistas estéticos. Me hubiera gustado un piso más alto, pero igual está bueno. Está bonito. No me puedo quezar. Hay unos churrines colgados. Unas weas que todavía no cuelgo. Putas puras weas. Tengo puras weas. Pero está rico el tema, güey. No me puedo quezar. ¿Qué opinan ustedes, güey? Entra, pues, weón. ¡Entra, weón! ¡Entra, weón! ¡Entra! ¡Broky! ¡A comer! ¡A pasear! ¡A comer, a pasear! ¡A comer, a pasear! ¡A comer, a comer! Perdón, perdón. Animalista, si hay acá. Si hay algún animalista acá, le pido disculpas. Los quiero a leer porque me están funando. ¿Qué opinan, güeyón? ¿Cómo están? ¿Doxeados? Pico, güeyón. Una vez más, doxeados medio, güeya. Medio leak. Da lo mismo, güeyón. La piscina, ahí se las tengo que mostrar, güeyón. Güeyón, no me van a poder creer. Esta güeya tiene... No, te pego el Broky. ¿Palo yo? Si mi compadre acá le pone, bueno, ¿cierto? Pata. ¿Vos le ponís? Bueno, cabrón. Está regulado. Entonces acá tenemos un poquito del closet. Todavía está un poquito la cagadita. Zapatillas tiradas por todos lados, pero está bastante ordenado, en verdad. Gracias, Valentina. Tenemos tantos los cojines y todas estas güeyas ahí, porque está el colchón mojado. De acá está el baño. Un poquito de skin care. Me compré estas güeyas ayer. Ayer como que me dio las güeyas que me quiero convertir en un superhumano. Y me compré Vitamin Life Beauty Plus Gummies. Son unos ositos tan terribles ricos. Me compré Omega 3 Ultra para convertirme en Aquaman. Y Magnesium. Porque me salió un TikTok. De que estas... Güeyas esenciales para convertirse en un superhumano. Había un poquito de skin care. Tengo como siete cepillos. Vive mucha gente acá. Acá me regalaron un Broky. Una plantita del Broky. Medio grisí, mi compadre. Acá tengo una ventana para güeyar. Mi toalla para esa mierda. Y la ducha, güey. De acá estoy yo. En mi depa nuevo. Feliz. Me gusta el depa, güey. Me gusta el depa. Bastante contento. Así que nada, pues. Acá vamos a estar este año. Probablemente usemos la cocina harto para streamear. Hacer güeya. Me gustaría hacer güeya en el living. Porque creo que igual tienes un buen espacio para hacer su pies, eh. Acá podemos hacer un stream Just Dance. O stream Twister. Su rock band con los cabros. Uno en batería. Otro en guitarra. Otro cantando. Le ponemos bueno. Así que... Eso fue el tour. Espero que les haya gustado. Suscribanse y denle like, güey. Y ustedes saluden a YouTube. Así que... Putas aplausos, güeya. Porque este depa... Puede cortar el... Aló, aló, aló. Así que nada, pues. Gracias a ustedes, güeya. Que me dejan vivir de esta güeya, güeya. De hacer el estúpido del stream. De hacer... Güeya. Jugar como el pico, güeya. Jugar con los cabros. Los quiero mucho, güeya. Se viene un año en este depita, güeya. Y como ya saben. Las vibes están de vuelta, güeya. Est.... Y... Y... Ni... 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 Eh... Sé, sí, por qué. Saltit15 ab фильмos...